Hola, ¿qué tal gente de Crack de Fútbol? El día de hoy les traigo más noticias sobre el fútbol a nivel mundial. En Ecuador crearon una canción para Qatar 2022 referente al caso Bayron Castillo que relaciona a Perú y Chile. Escúchala aquí, crack. Ecuador empezará su participación en Qatar 2022 el día 20 de noviembre y con pocos días para que llegue la fecha, la expectativa de los hinchas para ver a la trip es muy grande. El debut de la selección de Ecuador será en el partido inaugural frente a Qatar, siendo la primera vez en la historia que discute el encuentro debut del torneo. Los aficionados ecuatorianos están sumamente emocionados por la Copa del Mundo y a pocos días del inicio dieron a conocer una canción con dedicatoria a Chile y a Perú. En las redes sociales circuló un video en el que se observa a un grupo de fanáticos tricolores reunidos para cantar la nueva canción que hicieron de cara al mundial. La letra de la misma está dedicada para los chilenos y peruanos que intentaron descalificar a la tri de Qatar 2022 por el caso Bayron Castillo, pero no lo lograron. Esta canción fue un éxito entre los ecuatorianos al estar dedicada a esas dos elecciones que generaron mucho rechazo entre ellos. Los hinchas de la tri están preparados para el mundial y esperan que se pueda superar los octavos de final conseguidos en Alemania 2006, pero primero se debe clasificar en el grupo A, donde la selección de Ecuador tiene rivales muy complicados, como son Países Bajos, Senegal y Qatar. Este fin de semana hay ligas del mundo que siguen disfrutándose con acción de jugadores que fueron convocados por sus selecciones para la cita mundialista, y algunos de ellos llevándose la mala fortuna de lesionarse, como es el caso de Dumfries, futbolista de Países Bajos que tuvo que ser reemplazado en la victoria 3-2 del Inter de Milán sobre el Atlanta de este domingo. El defensor de 26 años a los 70 minutos del partido controló una pelota y la tiró afuera tocándose su pierna derecha en señal de lesión. Al instante, el cuerpo médico ingresó a atenderlo y terminó saliendo de la cancha, dejando su lugar a Bastoni. De este modo, las alarmas se encendieron en la selección dirigida por Lois Van Gaal, quien deberá estar esperando más que nadie el parte médico del Inter para conocer los detalles de la violencia sufrida por Dumfries. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!